Broly de Dragon Ball Super es uno de los personajes más importantes aunque no lo parezca a pesar de haberse dejado a un lado por la trama respectivamente ya que así lo requería tanto con Moro y Granola, porque si no hubiera sido un caos total este Moro y un poco Granola pero después veremos esos temas, por lo pronto tal y como dice el título y veremos como hubieran sido las cosas si hubieran reclutado a Broly para el torneo del poder así que sin más relleno de mi parte prepárense porque... ¡Es hora del duelo! Para esta historia vamos a hacer de cuenta que Bill y Whis se tomaron más en serio la búsqueda de los guerreros por lo cual le mencionaron a Goku que ellos también iban a buscar guerreros para que se unieran al torneo del poder y guerreros fuertes para que tuvieran más posibilidades de ganar a Goku le pareció una excelente idea y como tal aceptó así que mientras ellos buscaban los guerreros Bill y Whis también buscaban en el universo a determinados guerreros que pudieran serles de utilidad encontrándose en lo más recóndito del universo a Broly y a Paragas de quienes se aprenderían de saber que son Saiyajines que estaban escondidos en ese planeta desde hace mucho tiempo por un fatal accidente así que les contarían la situación y que podrían vagar ya libremente ya sea en la tierra o en cualquier planeta que quisieran estar después de ayudar en el torneo del poder así que estos mismos aceptarían pero no siempre antes de haber puesto prueba primero a Broly con un pequeño combate contra Bills donde éste se sorprendería del potencial que éste tiene pero de la poca habilidad que tiene pero haciéndosele suficiente para poder que éste participe aceptaría llevarlo así junto a Paragas lo llevarían para que formaran parte del torneo del poder así es Broly reemplazando a Krillin y Paragas reemplazando a Roshi de este modo se completarían los 10 miembros del equipo para el torneo entre Goku y Vegeta se sorprenderían así como los demás guerreros del mismo modo al presentarse con Broly y sus padres notarían que Paragas es un poco malvado entre otras cosas y enterándose de ciertos detalles sobre cómo Broly aún es inexperto en el combate pero aún así lo decidirían mantener fuera del combate lo más posible nada más que ayudaran las situaciones requeridas para que éste no sufría por la causa de su falta de habilidad y por otros factores que había mencionado Paragas anteriormente debido a la inexperiencia del combate de Broly y a su actitud éste aceptaría quedarse en el círculo junto a los demás por ende no intervendría en los siguientes combates hasta el momento de desatar de ir a Decale donde tras ser controlada por Jiren y haber dividido a todos de sus respetivas posiciones Broly se encontraría desconcertado buscando a su padre porque no estaba junto a él, así es, había estado en otra parte de la plataforma, se fue a ir debido a esto Broly se termina encontrando con un peculiar enemigo Frost, así es, se encuentra con Frost con quien tiene una pequeña conversación y eventualmente no tarda en entrar en combate donde Broly en efecto lo termina superando de sobremanera donde pareciendo estar todo a favor de Broly sin embargo Freezer interviene en la batalla a favor de Frost, sorprendiendo a todos y sobre todo a su mismo universo eventualmente Broly elimina a Frost y como no había enemigos cerca, este comienza a atacar a Gohan y a Freezer iniciando una pequeña pelea entre estos tres donde Gohan y Freezer no tardan en desviar la pelea en una parte del ring donde hubiera más enemigos y en efecto había enemigos del universo 3 quienes empezaron a atacar a los tres guerreros aprovechando la situación, pero esto solo provocó que la atención de Broly se desviara hacia ellos por lo cual Gohan y Freezer se alejaron para que este no los volviera a atacar pero preocupándose al mismo tiempo debido a que Gohan se percató de que Broly no se estaba conteniendo y estaba atacando lo suficientemente en serio este se disponía a ir a intervenir nuevamente pero Freezer lo detuvo mencionándole que se espere pues el universo 3 parece que planea algo y en efecto así era tras ver la agresividad del guerrero legendario el universo 3 decidió crear a su máxima creación del universo 3 el temible guerrero ahora la batalla contra Nilasa parecía estar demasiado pareja y aunque Broly estaba haciendo lo imposible al poderse poner ante el nivel de esta de esta gran máquina de la creación del universo 3 logrando mantener una batalla bastante reñida no obstante para que se estaba pidiendo ayuda en las tribunas debido a que ese todo era el máximo poder de Broly que podía alcanzar lo menos que él creía que podía alcanzar ya que de lo contrario terminaría muriendo por lo cual Gohan igual una vez más se disponía a intervenir pero Freezer con una onda de poder lo arroja lejos mencionándole que no intervenga pues tiene un mejor plan para que las cosas dejen mejor y en un acto similar a como lo hizo con Krillin Freezer mata al padre de Broly haciendo que éste vea contemplado como su padre es hecho añicos y provocando el caos en él lo que provoca es su estallido de ira iniciando la transformación del guerrero de Super Saiyajin perdón, no es el guerrero legendario se inicia la transformación del Super Saiyajin obteniendo un gran incremento de poder que sorprendió a todos sobre todo a los mismos guerreros del universo 11 pues era demasiado para un solo guerrero en tan poco tiempo así como a Goku y Vegeta y sobre todo a la creación del nuevo universo 3 al cual no se inmutó ante el poder del guerrero legendario volviendo a iniciar nuevamente la batalla efectivamente Broly elimina a Nilasa con una gran ova de poder después de un ardo reñido enfrentamiento donde a pesar de que eliminó a los guerreros del universo 3 éste no dejó de atacar a los demás a diestra y siniestra con más ira y precisión sobre todo liberando fuertes cantidades de poder que atacaban a todos y hacían un gran daño con la posibilidad de matar a alguien en el ring y se ha descalificado por lo cual su propio universo pensó en irlo a controlar para ver que se podía hacer sin embargo Jiren intervino y se fue a atacar al guerrero de las leyendas para tratar de detenerlo estos tienen una agresiva batalla donde Broly en efecto no estaba conteniendo para nada a diferencia de Jiren el cual se estaba tratando de contenirse pero como le pasaba la pelea se iba más en serio haciendo feroces choques de puños con el guerrero de las leyendas así como de varias ondas de poder siendo en el momento crucial mientras están en un choque de poderes donde lo mejor que pudieron hacer tras este caótico Cambote, Goku y Vegeta y los demás fue combatir contra los guerreros que quedaron en la arena esto con la intención de eliminarlos pues no crean que algún factor externo eliminara a Broly debido a que esto no estaba conteniendo y los ataques que no llegaban a él llegaban a otras partes del escenario donde en efecto atacaban a otros integrantes del equipo o de los equipos contrarios por ende mismo no se arriesgaban y fueron a atacar a los demás mientras Gohan y los demás estaban enfrentándose a otros guerreros Goku y Vegeta pasaron a enfrentarse con Topos siendo estos los que lo enfrentaron en su forma de dios de la destrucción mientras Broly y Jiren continuaron peleando sin cesar hasta que eventualmente los dos llegaron a su punto clímax donde aquí les dejo la pregunta de aquí ¿Quién gana entre estos dos? ¿Quién creen que hubieran ganado con los dos en sus máximos poderes? Jiren en su full power o Broly en su fase legendaria ponganlo en los comentarios y si así de este modo terminamos esta historia suena un tanto simple pero espero les haya gustado ya saben por qué no agrego tanto detalle ahorita mismo ya después se irá corrigiendo y pues bueno recuerden si la historia fue de su agrado dejen sugerencias para próximas historias comenten, compartan y suscríbanse pero sobre todo compartan y suscríbanse y denle al like para que estos videos lleguen a más gente y sin más yo me despido mi estimado sindicato del crimen hasta la bye bye ¡Gracias!